A todo el patio, queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que nacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al clavo, me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro. Lo paro con una mano, lo paro que no para ti. Yo, yo, yo me baila, yo, 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 yo me baila, yo. Él es un potencial que no me pasa si te presiona, cuando sea herida por aquí. Yo, yo, yo me baila, yo, 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 yo me baila, yo. No me importa si me sale, no me quiero, mi gran New York City, se ha solo para mí. Yo, 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 yo me baila, yo. En casa del mundo con mucho bobo, en casa del mundo con mucho bobo En casa del mundo con mucho bobo, en casa del mundo con mucho bobo En el taxi, la conocí y caminando pa' un barrio Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito la rodeamos en un tipo Y chocamos el taxi, era el soferio, el que dijo hoy en casa mujer Está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Pero visa, que chuga, lula, con tu culo de mula, yo le tenía dura Ella decía todo el bubo a la burla, que hace que no te sirva, hace vibra Yo la conocí en un taxi, en camino a otro Yo la conocí en un taxi, en camino a otro Me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo lo pido Yo, yo, yo me parezca el taxi Yo, 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 yo me parezca el taxi Ella es tu mensaje, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca el taxi Yo, 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 yo me parezca el taxi Y en mi casa del turbo, lo, 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 lo lo Yo también me parezca el taxi Yo, 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 yo Yo la conocí en un taxi Yo, 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 yo le dije y para que sería más que ya bueno cuando el destino y a los que le gusta son los más curiosos para que ella se le vino ella se le vino de todo, de todo, de todo de todo, de todo de todo, de todo de todo de todo de todo de todo de todo y lo paro con una mano lo paro que yo la vi yo, yo, yo me parezca yo, yo, yo me parezca ella es el mundo en final que no me importa si ella es y no me importa si ha salido por ahí yo, yo, yo me parezca yo, yo, yo me parezca no me importa si es que sea no le quiero brindarme pero la mire que se salga por ahí yo, yo, yo me parezca yo se le dzień que no me importa yo, yo, yo me parezca hay que decir no le quiero brindarme yo, yo, yo de todo ybs la mi a-... yo y 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